En el marco del operativo del verano del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, la UPA del ESAMA está siendo fortalecida para poder garantizar todas aquellas contingencias que tengan que ver con accidentología, trauma y catástrofes que puedan producirse y también la eventualidad que se puede dar por el COVID. Este año lo que el Ministerio nos propuso es ser una posta de intermedia entre la costa atlántica y La Plata. Tenemos la llegada del tomógrafo, tenemos un shop room para COVID con cuatro camas para respirar y a su vez tenemos 14 camas más con respiradores para recibir lo que es COVID y lo que es trauma de la zona y también de la costa.